¡Suscríbete al canal! Hoy amigos tenemos este impresionante vehículo, se trata del Chevrolet C70 que trae un motor de 375 caballos de fuerza, una máquina Caterpillar con una caja de cambios de 10 velocidades Amigos, antes de iniciar quiero recordarles que en el canal personal de Alexander Llanos ya hay nuevo video yo sé que les va a gustar, se trata de un camión pasándolo por trochas impresionantes, por barrancos y voladeros así que corran a verlo, recuerden que comenten amigos, serán saludados en el próximo video Amigos, hoy pues tenemos este vehículo desarrollado por Troc Molano, abajo en la descripción también les dejo el link del contacto de él sabemos que son muy buenos vehículos para la trocha y pues lo traemos tipo furgón amigos, véanlo está una maravilla, yo sé que muchas personas siempre cuando traigo este tipo de vehículos que no son muy común verlos quieren ver el interior, entonces vámonos al interior, vean en el interior traemos pues los tacómetros normales el volante de Chevrolet que se me hace bastante bonito el hospeda y este man que inventa o sea, yo pedí un ayudante, no un sicario de por dios, vean amigos este man tiene más cara de malo que quien sabe que no, no, no vaya a ser que me vaya a atracar por allá en carretera y me robe el camión con la mercancía no señores papi, pues si lo quiere, hágale a ver como nos toca yo también tengo crucetas ahí vámonos, arrancamos desde Ibagué hasta Alvarado 24 kilómetros de recorrido Falets, ¿por qué estás metido en esa trocha? ¿qué te pasa? pues vamos a poner a prueba estos vehículos amigos yo siempre les he dicho que estos carros son buenísimos para la trocha porque ustedes ya no me dejan calentar el motor pero escuchen ahí lo tienen y nos fuimos comenzamos a arrancar y voy a tratar de buscar los huecos y más huecos apagamos esos intermitentes vean amigos estos carros son super mega altos y hace que tengamos una tranquilidad enorme al meternos por carreteras así creo que esta era la competencia del Caryola, ¿no? oiga, 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 está bien un salto fue mucho vamos a activar el diferencial no quiere salir, no quiere salir echamos para atrás vamos a tener que darle un poquito duro que es el freno del motor voy a tener que darle un poquito duro vámonos con atrás de Falets ya lo voy a parar aquí y le voy a dar duro hacia adelante amigos y desde acá adentro o desde acá afuera lo vemos desde acá afuera si ustedes quieren ahí lo tienen vamos a subir ok, está bastante alto ya sé cómo lo voy a agarrar lo voy a agarrar de ladito entonces es que hay un invisible ahí yo sé que no debe meterlo acá pero pues bueno voy a ver si es capaz de subirlo yo supongo que sí o sea, confío plenamente en estos vehículos vamos, 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 vamos ya revolcamos toda la mercancía ahí y acá viene otro salto pues madre está bien señor no, pues este man como no va a estar bien de por dios ya ven amigos cómo es que estos vehículos superan ese tipo de terrenos cómo se llama ese carro de ahí amigos porque ah, es una Dodge vean, es un Dodge y por allá hay un carepanelo o carezapato por allá hay un T680 y un Todiac versión Carro Tanje y acá fue donde lo pusimos a derrapar al inicio porque derrapa una elegancia bueno amigos ahora sí, sin más decirle nos salvamos la recocha activamos el EPS como les digo no he actualizado mapas ni nada de eso porque eh, tengo un desorden terrible y pues pienso formatear el PC y después ya luego ahí sí volver a organizar absolutamente todo nos vamos ahora sí amigos porque este mapa ya tiene una nueva actualización que pues por cierto pues no la he probado precisamente por eso amigos solo que he estado un tanto ocupado y vamos a escuchar el motor porque los perros están ladrando como locos por allá en la calle ahí lo tienen y No, no, no Me alcancé a meter sin querer O sea, no lo vi Esos árboles tan grandes Ok, no es un árbol Creí que eran árboles que estaban En el romboi Y ya iba a decir, no, esos árboles tan grandes En romboi realmente no funcionan Porque es que pues Obviamente va a cortar un poco la visibilidad Pero no, era ahí como una vaina De decoración, ¿no? Aquí estamos, uy, yo me estaba acomodando En mi sillita cuando miré la vuelta Ahí como la viva, amigo ¿Sí? O si no, pues usted se baja Y empuja ¡Qué cuentos! Para eso está así de fuerte, vean A ver Lo metemos por aquí En primerita Tengo el paso a este tipo Bueno, amigo Usted lleva la vía ¿Qué costa? Metiendo todas las velocidades Eso es lo más aburridor De parar en camión, amigos Tiene que volver a iniciar Con todas las velocidades ¿Qué me cuentan de este vehículo? ¿Si era rápido o qué? ¿Cuál preferían más? El Cod... Perdón El Carebola O el C70 O sea, es que son Muy parecidos, amigos Si yo no conociera O sea, antes de que empezara a conocer Así sobre las marcas de camiones Confundí a estos dos vehículos El Carebola y este Este tipo de este Supongo que fue la competencia Escuchemos nuevamente el motor Ahí lo tienen ¡Qué maravilla de recta! Adelante tenemos una rotonda A la que no le gusta hacer trancón ¡Mira eso! Ahí lleva ya como tres carros detrás Este motor me gusta mucho Porque me robó, mire ¿Tiene el motor? ¿Y qué decir? Nos vamos al interior Y continuamos con nuestro vecino ¡Y qué manes tan lentos para manejar! ¡De por Dios! ¡Yo llevo la vía! O que me digan que no la llevo Y verá que me les bajo con este man ¡Ja, ja! ¡Aven María! Que me diga Así yo no la lleve Ya con bajarme con este man Problemas solucionados ¿Sí o qué? ¿Si se baja? Este tipo ni responde ¡De por Dios! ¡De miedo! ¿Me llevo un cono? ¡No! ¡Te creas! ¡Te creas! Yo sé que muchos de ustedes Amarían que yo hiciera ese tipo de cosas Pero pues obviamente Le quito el realismo al juego Amigos Y de eso no se trata ¡Papi! ¡No me toque la cabina! ¡De por Dios! ¡Ah! ¡Ah! Yo pedí si formado Una infracción Por exceso de velocidad Eso se la gana cualquiera ¿Sí o no? Pero, pero Es que yo pedí que un accidente Yo seguro que me llevo una moto Y por irle Mirando la mano a este tipo No, no puse cuidado No presté atención ¡Ya en esto! Pero allá pasó un Omega Ah, ok Es que tenemos los poloches De tránsito atrás ¿Tú sabes qué suerte, comadres? ¡Vámonos! Quitamos ese GPS Yo creo que aquí Yo ya me defiendo solito 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 Si se trata de correr Este carro me parece Que corre bastante bien Y ese cromo en la parte de arriba Ya se ve espectacular Aunque esto se raya No entiendo en realidad el cromo Si en la vida real hacen esto No entiendo las personas que hacen esto ¿Por qué? Porque aquí en los árboles Se raya absolutamente todo eso Entonces no entiendo la verdad Si le ponen el cromado arriba No entiendo por qué O bueno, quizás sea por alguna seguridad O algo así No sé, la verdad Tampoco sé si lo hacen en la vida real Uy, pues mucho Más a fondo no lo puedo llevar amigos Estoy corriendo mucho hoy Demasiado amigos Es que, o sea Cuando la carretera está así Despejada Y no hay lluvia Ustedes saben que no respeto Los límites de velocidad ¿Por qué? Porque claramente ayer un ejemplo bastante No sé, en el video Pues porque estaba lloviendo De una manera violenta Fue ayer que subí el video este Donde la lluvia estaba tremenda Y toda la cosa Y aún así pues Yo no corría amigos Yo le hice lo más despacio posible Pero cuando la carretera está así De esta manera No, eso no hay límite Que me ataje O sea Y ni en la vida real O sea, en la vida real Mientras la carretera esté así Yo vaya en una parte Que esté sola Aprételo amigo Aprételo hasta donde más No me dé Bueno y qué ¿Cuándo me empiezo a abrir o qué? Eso sí Paso ahí a Rubisky No sé por qué Se me vino ese nombre a la mente amigos Rubisky Es un nombre bastante extraño Pero Pero a la vez suena como de miedo ¿Verdad? Alias Rubisky Le queda perfecto No sé el por qué Pero pues bueno Ya, quedó bautizado así amigo A las mujeres les pongo Nombres Algo No sé Algo comunes Que sean al menos un poquito escuchados Pero es que usted papi No Usted esté con esa cara de malandro Véalo Ahí está Le hago el cambio de luces Para que respeten ¿Esto qué es? Vea Un bendizamiento Un bendizamiento de piedras Que poquito a poco Se va viniendo Y ya quedan dos kilómetros Para llegar A nuestro destino Oiga sí que nos rindió hoy Le dimos Chancleta Pero como quisimos A este carro amigos Una maravilla de la lluvia Y las plumillas Que me dicen de ellas A la perfección Yo creo que era lo único Que faltaba Por probar del vehículo ¿No? Yo creo que era lo único Que faltaba Porque igual Funciona muy bien Ok, 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 ok Pero motor, pero motor, pero motor, pero motor, pero motor, pero motor, pero motor Yo a dónde carajos acabo de llegar Esto es al barajo No hay un bendito letrero Esto parece la entrada a Florencia amigos Donde, donde literalmente alguien que no conozca se pierde porque Porque no, no marca O sea, no, no, no hay letreros No hay bienvenido Eh, hacia allá Coge a Samo Hacia Morelia Hacia allá Hacia Neiva Hacia allá Sí, o sea No hay un letrero Que nos indique eso Bueno, yo como tal No quería llegar acá Porque creo que ya no nos podemos meter Yo quería llegar a otro parqueadero Vamos, vamos Vamos a parqueadero Que yo quería llegar Todo bien Me perdí de parqueadero Vámonos Uy, fue mucho Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esa gente Y esta gente Por Dios Ven, ven, ven Que lo golpeó Hágase el pendejo Hágase el pendejo Fález Y mirará Ay, vea Vea que bonito El perrito El parque Y las cosas más Ah, inclusive La virgen El 16 de julio Es la fiesta De la virgen del Carmen Temazo, ¿no? Eso es de Dios Para los que nos gusta el ballena Todo una parada Se escuchan todo tipo de música Yo no soy de un solo tipo de música O sea, me encanta toda Así sea en inglés Si no le entiendan lo que dice Si tiene buen ritmo Papi, esa vale Vea, acá era donde yo quería estar Pero como Fallex venía embalado Como alma que lleva el diablo Miremos el espejo Y vamos a entrar Suavecito Aquí está Aquí vamos a descargar parte de la mercancía El problema es donde me voy a estacionar Creo que vamos a estacionar aquí Bueno, papi, bájese Y avise ¡Bájese! Ah, mentira, mentira Ya me hizo maracar este man Entonces ya Me arrepiento ¡Ah, ok! Lo voy a estacionar aquí Miren Una de esas casillitas No me cuido de ver ¿Cómo es que se parquea? Voy a parquear Soy el chofer Echamos plata Que lo dejé derecho De un solo Entró Ah, no, no, no No apostemos No apostemos Que ya perdí la apuesta Creí que lo había dejado derecho Amigos En realidad no Oiga, dejar un carro derecho De esta manera Es bastante difícil Inclusive Y ahí lo dejé derecho Bueno, papi El que quiera parquear Pues entonces Que también Lo dejo derecho Ahí está Pues bueno amigos Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden Darle like Y suscribirse No olviden Que en el próximo video Voy a estar mandando saludos A todas las personas Que comenten El video Que subí En mi canal personal Alexander Llanos Así que pues amigos Corran a comentarlo Porque los primeros 30 Los primeros Bueno, los que estén Entre los primeros Las primeras 60 personas Que estén comentando Van a ser saludados En el próximo video Eso sí Tengan la plena seguridad Esto ha sido todo Nos vemos En la próxima Ah, amigos Y para finalizar Déjenmelo Allá abajo En los comentarios Si quieren ver Este carro Por una trocha Con cuanto tonelaje Y yo con mucho gusto Lo hago O sea Este vehículo Merece Pasar la prueba Porque es bastante Alto Entonces Pues ustedes me dirán Si lo quieren ver En acción Por una trocha Así bien tremenda Si no está aquí en Colombia La buscamos en México En México Hay muchos caminos destapados Para esta criatura Que necesita Algo de De vida dura Esto de la carretera En asfalto No es para él Es para él Pero pues para él Se hizo el trabajo duro ¿Vale? Entonces pues Estoy leyendo Todos los comentarios De ustedes Ahora sí Eso ha sido todo Chao, chao 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 ¡Gracias!